Hay que dejar claro que las instituciones del Estado mexicano, en este caso el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el INAI, siguen trabajando, adaptándose evidentemente a las circunstancias, tomando las medidas que las autoridades han recomendado a la ciudadanía. La gente puede hoy entender que a lo mejor toda la información, todos los amparos no se resuelvan, todos los juicios no se resuelvan, todas las solicitudes no se puedan contestar en tiempo y forma. La gente va a querer explicaciones razonables y claras sobre lo que pasó, cómo pasó y qué se hizo y qué otras alternativas pudo haber en su momento. Todas las instituciones, incluido el propio INAI, el Tribunal, pues vamos a tener que estar a la altura de las circunstancias. ¿Por qué ahora más que en otros periodos la gente va a estar preocupada? Porque hay un asunto donde la gente hoy sí estuvo involucrada y está involucrada en un asunto que les toca a todos. Y se trata de la salud y de la vida y del trabajo de las personas.